¿Qué tal familia? Me llamo Karma y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el vídeo quería mandarle un saludo a Elena Mamani, una suscriptora que nos ve desde el sur de Argentina. No me lo creo, llegamos hasta ahí. ¿Karma Fais llega hasta Argentina? ¡Que viva Argentina! Y Elena te mando un saludito y que te vaya todo muy bien. Y ahora sí que sí gente, comenzamos con el vídeo de hoy. Y es que me he encontrado con más de una persona que no tiene del todo claro cómo funcionan exactamente las estadísticas de ataque, daño y demás en Genshin Impact. Y la verdad es que algo que entiendo, porque la cosa es bastante liosa y no queda del todo claro. De todos modos familia, no te preocupes que yo Karma ya hace tiempo que me miré esto en detalle. Y hoy te contaré exactamente cómo influye y cuál es la diferencia de cada una de las estadísticas de daño y ataque. Ya sabéis, ataque, ataque base, ataque por ciento, daño, pues todo eso. O sea que sin más tonterías, ¡dentro vídeo! Vale, pues primero os voy a explicar el ataque base. Y es que el ataque base es muy sencillo de entender, ya que con el nombre ya nos da una ligera idea de lo que podría ser. Se trata del ataque que tiene nuestro personaje sin tener en cuenta ningún bonificador, como por ejemplo serían los artefactos. Pero, ¿bajo qué cálculo sale exactamente esta cifra? Pues básicamente de la suma del ataque que tiene tu personaje de serie, que a más nivel más tendrá, y cada uno tiene su escalado de nivel. Diluc y Ganyu, por ejemplo, tienen un tremendo escalado de ataque a medida que suben de nivel. Y esto junto al ataque que le profiere el arma. Insisto, sin modificadores de nada. El ataque base del arma. Resumiendo, el ataque base es el ataque del personaje base más el ataque del arma base. Esta estadística podemos comprobarla en el apartado de estadísticas completas de cada personaje. Sería el número blanco que sale en la parte de ataque. Ahora vamos a ver el ataque por ciento. El ataque por ciento sería parte del número de color verde con un plus que vemos en las estadísticas completas. Y básicamente se obtiene sacando el porcentaje del ataque base y el resultado se suma. Por ejemplo, si tienes 1000 de ataque base y un bono que te da 20% de ataque, obtendrás un plus más 200 de ataque que deberá sumarse al ataque base. Haces esto con todos los ataques por ciento y listo. Pero como ya he comentado, esta estadística no supondría el total del número verde que vemos en las estadísticas. A eso vamos ahora. Ahora vamos a ver el ataque y el ataque total. Te habrás dado cuenta que también hay cosas que directamente nos aumentan el ataque sin más, sin un por ciento. Esto de nuevo tendría que sumarse al ataque base y también se añadiría al número verde de las estadísticas completas. Si tienes 1000 de ataque y por ejemplo un artefacto te da 50 de ataque, obtendrás directamente 50 más de ataque. Y suponiendo el caso anterior, tenemos 1000 de ataque base, 20% de ataque y 50 de ataque de algún artefacto. Pues tendríamos de base esos 1000, el número blanco. Y en verde nos saldría plus 250, que quiere decir el ataque base que tenemos el 20% y el ataque del artefacto que tenemos el 50. Sumando esos dos nos dan 250. Por lo que al final tendríamos un ataque total, que en el juego no se le llama así, pero se entiende mejor, de 1250. Sumando todo, quiero decir. Y ahora vamos con el daño y los bonos de daño. Bien, pues teniendo esto un poco claro, es cuando podemos entender el motivo por el cual los bonos de daño son lo que más nos interesa para potenciar el daño. ¿Por qué? Porque por ejemplo, un bono de daño físico que le viene fenomenal a Razor o a Diluc. Es decir, que si bien un 20% de ataque aumentaría nuestro ataque base en un 20%. El bono de daño lo que haría sería aumentar el ataque total, a pesar de que esto no se refleje en las estadísticas. En el ejemplo ya mencionado, con el ataque por ciento tendríamos que sumar el 20% de 1000, el ataque base. Mientras que un bono de daño sería haciendo el 20% de 1250. Que por lo tanto acaba siendo más daño. Y eso que estamos tirando de números muy bajos. Y es que la parte verde del ataque suele ser mucho más alta. La cosa está en que claro, estos bonificadores solo se aplican en sus condiciones. Si es bono de daño físico, solo afectará al daño físico. Si es bono de daño electro, solo al daño electro. Pero como hay montones de personajes que basan la mayoría de su daño en un tipo de ataque. Ya sabéis, Tartalia de Hidro, Kli Piro, Chongyun de Krio. Pues esto acaba cundiendo muchísimo. Y los que os preguntáis de dónde acaba saliendo el daño final. O qué pasa con todas estas estadísticas. Pues verás, te falta solo un dato. Las habilidades o talentos. Todos, eh. Inclusive el ataque normal y demás. Y es que en cada habilidad podemos ver cuánto escala exactamente el daño en relación a nuestro ataque. Así que solo tendrías que coger tu ataque total y calcular el número que saldría con cada habilidad. Vamos, que si tengo 1250 de ataque total. Como el ejemplo que hemos puesto anteriormente. Y un bono de daño del 20%. Y hago una habilidad que realiza un 150% de daño de ataque. Pues haré 2250 de daño. Esto sin tener luego en cuenta otras cosas como la defensa del enemigo o la resistencia al daño. Ah, y eso sí. Otra cosa a tener en cuenta es que no todas las habilidades escalan en base a tu ataque. Por ejemplo, la habilidad elemental de Albedo escala con su defensa. Y por lo tanto tendrías que hacer los cálculos en base a esa estadística. Lo mismo aplicaría con todo. Bárbara con sus curaciones. Diona con su escudo. Y así con todos los personajes. A eso se le llama estrategia. Y bueno familia, ya sé que ha sido un poquito de chapa. Pero es que esto es muy importante para saber qué estadística de personaje tenemos que subir. Lo siento si os habéis quedado dormidos. Pero es que esto es así. Y bueno gente, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribíos que estamos creciendo poco a poco y nos ven desde Argentina. Y ya sabéis, compartir esto con vuestros colegas. Que ellos también seguramente que no sepan esto. Y bueno familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.